Esta noticia es presentada por Chipas Don Pipo. Es importante hablar de las respuestas de la Gobernación de Itapúa en materia de obras viales. Y aquí está con nosotros para informarnos el Secretario de Obras de la Gobernación, el Ingeniero Nelson Tiracovsky. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Ingeniero, están trabajando arduamente tratando de responder todos estos pedidos de los 30 distritos de Itapúa. Buen día, Romina. Buen día a la amable audiencia de Itapúa Noticias. Sí, estamos realmente bastante atareados en lo que es la parte de trabajos viales ante la necesidad que se está presentando. Días pasados estuvimos por la ciudad de Coronel Bogado y también por la ciudad de Carmen. Ante el llamado del Intendente de Carmen en el Paraná por algunos pedidos, algunas inquietudes que tiene la gente en cuanto a lo que es la reparación de caminos. Como así también de algunas obras que él está solicitando a la Gobernación y que trataremos de canalizar para que llegue a su conclusión, o sea, a la realización de esas obras. Bueno, es ver al Gobernador moviéndose, visitando, in situ, escuchando el pedido, porque a veces si es por nota no me parece muy frío. Sí, esa es la temática que agarramos, ir en situ a visitar, ir a ver la necesidad que tiene la gente, porque hay mucha necesidad por el interior. Y tratar también de administrar lo que son nuestros recursos, que son bastante limitados, son bastante limitados y ojalá tengamos la sabiduría de saber repartirlo y que llegue al que más necesita. En Coronel Bogado está siguiendo el empedrado que se está haciendo por la calle que va a Resquín y que va también a San Cosme en una primera etapa que también tenemos pensado y proyectado llegar eso hasta, digamos, a la compañía de Resquín, que son aproximadamente, serían como 8 kilómetros. 8 kilómetros, ¿y ahora cuánto que está haciendo? Ahora creería que alcanzaría por los 1.400 metros. ¿Es una calle empedrada? Es una calle empedrada, sí. ¿Esa calle está limitada? Sí, bastante transitada, tenemos varias compañías en Butud, Resquín, Tacuaril, y también es un camino que va a la localidad de San Cosme. Sí, y la otra obra que está avanzando es el polideportivo en Azteca, como así también la pista que fue solicitada por la Escuela Santa Clara, y yo creo que en esta semana nos está limitando una cuestión de papeleo para habilitar, dar la palabra inicial de lo que es el laboratorio y el centro odontológico en el hospital de Coronel Bogado. ¿Es una gobernación también va a habilitar? De la gobernación, exactamente. Y también trataremos de inaugurar un tanque de 20.000 litros en el hospital y un pozo y un tanque que se hizo en un barrio en Coronel Bogado. Esto es para agua. ¿Tuvo mucho problema agua en el centro de Coronel Bogado, no? Sí, muchísimo, muchísimo problema. Y hay lugares donde nos llega la red de SAT, no alcanza, que son los nuevos barrios, como nosotros le decimos, y ahí estamos tratando de llegar en la medida que nos da la posibilidad. Y bueno, con esta inversión en materia de salud para el hospital distrital, recordemos que no solamente es Coronel Bogado, al hospital de Coronel Bogado vienen todos los distintos vecinos, es su primera respuesta de salud prácticamente ahí, que va complejizando cada vez más la respuesta que da la población. Así mismo es lo que manifiesta la gente de salud, el director, que ellos están realmente recibiendo pacientes de todas las localidades vecinas y para poder cumplir con la necesidad de salud que tienen. ¿Qué dijo el gobernador con esto? ¿Van a invertir en el hospital de Coronel Bogado? Sí, en el hospital de Coronel Bogado, como así también en otros hospitales, ¿verdad? Eso, ya que estamos hablando de lo que es salud, tenemos planeado la licitación de varias USF, ¿verdad? Y también llegar a otros hospitales de distritos que están en el interior del departamento. Excelente, gracias, ingeniero. No, por favor. El resumen entonces de los trabajos y los proyectos para obras viales de parte de la gobernación y también inversiones a los hospitales distritales, por ejemplo, que se están haciendo y se están proyectando también desde esta Secretaría de Obras, por disposición también del gobernador Cristian Brunaga. La información para todos los seguidores, muchas gracias.